qué tal cómo estás bienvenido a este vídeo en la lección anterior logramos hacer lo siguiente que aquí funcionen los enlaces de los perfiles y al hacer clic que me aparezca el dato del perfil trabajemos entonces con el tema diseño aquí tengo bootstrap hago clic aquí en iniciar y buscamos el cdn vamos a copiarlo y aquí en nuestra vista lo vamos a configurar me voy aquí debajo del título y pego esa línea que me he copiado esto es lo único que necesito y ya puedo entonces utilizar clases bootstrap me interesa trabajar con un margen de nivel 3 y con un padding de nivel 3 también además quiero que esta zona tenga una sombra puede utilizar esta clase y aquí vemos el resultado actualizar y allí está esto sería suficiente para trabajar con el tema del diseño así que a bootstrap lo puedo cerrar pudiéramos continuar trabajando con el tema de la imagen sería y mg y dentro del atributo src que significa source o fuente vamos a colocar a la imagen seguimos utilizando la variable user método de imagen el método de la relación y el campo url si lo dejamos de esta manera fíjate el resultado que tenemos tenemos una imagen sobre el título y es una imagen cuadrada me interesa en este caso trabajar con algunas clases por ejemplo float leff sería float guión leff eso por supuesto lanza la imagen hacia la izquierda quiero que esta imagen esté redonda conseguimos este resultado y para que tenga un poco de espacio puedo colocar mr de margen derecho nivel 2 aquí actualizamos y ese es el resultado fíjate que la imagen constantemente cambia porque nos estamos conectando a una url que me provee imágenes falsas cuando tú trabajas en tu sistema la relación es la misma sólo que la url que vas a estar utilizando si existe es real cuando tenemos esto listo podemos entonces continuar aquí debajo configurando el resto de datos y quiero que tomes en cuenta algo aquí se están ejecutando tres consultas porque una consulta corresponde al usuario una consulta corresponde al perfil y una consulta corresponde a la imagen lo único que está mal con todo esto es que las consultas las estamos ejecutando en la vista y eso lo vamos a resolver yo quiero que la consulta se genere en este caso en la ruta y cuando estamos trabajando en un proyecto me interesa por supuesto que la consulta se genere ya sea en el controlador en un repositorio o donde desarrolles este elemento es importante que tengas eso claro esto que tenemos acá tiene que traer consigo todos los datos para que precisamente la vista no tenga la necesidad de ejecutar estas consultas vamos a continuar vamos a trabajar en este caso con el país nos vamos al final y la ruta es la siguiente sería user y aquí viene algo importante nosotros tenemos la relación uno a uno a través de si eso no existiera tuviésemos que escribir profile método de localización y por último el campo porque porque nosotros vamos aquí al usuario el usuario tiene vamos a ver una relación con perfil y si vamos a perfil perfil tiene una relación con localización y si vamos a localización aquí dentro donde está el campo del país pero cuando comenzamos esta serie hicimos en esta entidad una relación uno a uno a través de así que básicamente podemos acceder directamente a localización básicamente ya tenemos esto configurado tenemos una localización a través de un perfil colocamos esta etiqueta html y podemos continuar seguimos aquí con el nivel y en el nivel necesitamos trabajar con un enlace vamos a colocar a se generar automáticamente y aquí debemos configurar la ruta en este caso la ruta no existe así que vamos a dejarlo por ahora con un numeral pegamos lo que me copié y sería y user método nivel campo nombre sin embargo toma en cuenta que a veces no vamos a tener el campo nivel configurado así que vamos a colocar aquí una condición sería así si tenemos un nivel entonces mostramos el nivel caso contrario vamos a mostrar tres líneas lo ordenamos de esta manera y así quedaría si tenemos un nivel lo mostramos caso contrario mostramos tres líneas aquí debajo colocamos un hr y podemos continuar configurando los grupos colocamos un for each sería y user método grupos variable grupo y cerramos el for each aquí configuramos un spam y dentro colocamos el nombre de los grupos y este spam por supuesto va a tener la siguiente clase básicamente la clase de insignia debajo de esto vamos a colocar un hr y a partir de aquí vamos a colocar los videos y los post de momento esto está quedando de la siguiente manera fíjate tengo tres consultas actualizo y se desarrollan seis consultas si voy a otro usuario por supuesto los datos cambian me regreso buscamos otro usuario y fíjate este no tiene nivel y me aparecen tres líneas los primeros usuarios no tenían grupo y sería interesante que aquí aparezca un texto indicando de que no contamos con algún grupo podemos colocar en vez de un for each colocar un for else aquí utilizamos el método vacío y por ejemplo colocamos el siguiente texto no pertenece no pertenece a algún grupo y por supuesto esto tiene que cerrar tal como abrimos acá nos regresamos actualizamos y dice no pertenece a algún grupo sin embargo si yo sí tengo grupo ese texto desaparece y me aparecen los grupos a los que pertenezco no tengo nivel aparecen tres líneas pero si tengo nivel me aparece el nombre de ese nivel revisamos el resto aquí tengo nivel y tengo un grupo con esto finalizamos recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal que sigas estando bien nos vemos en el siguiente video nos vemos en el próximo video